Hola Banda Automotor, esperamos que todos estén bien y que la cuarentena que estamos viviendo por el virus les sea leve, ya saben hay que cuidarse mucho. Pasando al tema de nuestro video, hace no mucho hicimos un análisis de los autos usados que son más malos y más fallas presentan, y aquí les dejamos una tarjetita para que vayan a verlo, en ese video muchos nos preguntaron cuáles eran los autos usados más recomendables, y para aclarar esas dudas nos hemos dado la tarea de analizar e investigar cuáles son los autos usados más duraderos, esos que tienen más vidas que un gato, que son más resistentes que cualquier virus, y hoy se los vamos a presentar, sabemos que cuando salgamos de este confinamiento la economía no será la mejor, y con el aumento del dólar será muy difícil comprar un auto nuevo, o simplemente a muchos no les gusta endeudarse a miles de meses por eso, si buscas un buen auto que sea confiable, resistente y tenga buenas prestaciones, sin gastar tanto, tienes que tomar en cuenta las opciones que te daremos a continuación, porque además de ahorrar un buen dinero comparado con uno nuevo, son autos que tienen un valor de reventa decente, y si en algún momento los quieres vender, lo harás mucho más rápido, pues son coches muy valorados, pero sobre todo buscados en el mercado de los autos usados, eso sí, ya saben los autos no son buenos o malos, depende mucho de cómo se les trate, aunque algunos son más resistentes al maltrato que otros, así que sin más que agregar, yo soy Rick y arrancamos en automotor, Toyota Corolla, todos sabemos, y si no lo sabías, ahora ya lo sabes, que los autos de Toyota son conocidos por ser productos sumamente confiables, duraderos, con una construcción y fabricación para pasar años y años funcionando, por supuesto el Corolla no es la excepción, venía con un motor de 4 cilindros, 1.8 litros, 132 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios o en la versión más tope con una CVT, al ser un sedán mediano muy resistente, es el auto más vendido de la historia, nosotros lo recomendamos desde la versión 2012, aunque todas sus generaciones son muy buenas, resistentes y con un mantenimiento barato, pero creemos que la versión más interesante es desde la penúltima, por el precio, fiabilidad, apartados de equipamiento y gran seguridad, el Corolla es una excelente opción, el auto tiene ya 12 generaciones, la última fue lanzada el año pasado, y por supuesto la generación pasada ya contábamos con una pantalla de 7 pulgadas para el infoentretenimiento, vidrios y seguros eléctricos, gran equipo para esos años, además de un apartado de seguridad muy destacado, con 8 bolsas de aire, frenos de disco con ABS, el mejor de su segmento en su época, eso sí, no es lo más divertido de manejar, su manejo es más bien lento, y más si tiene la caja CVT, pero si buscas algo que dure muchísimo tiempo y además sea resistente, para no visitar tan seguido al mecánico, el Corolla debe estar en tu lista, y que más sinónimo de durabilidad quieres, que ser el auto más vendido de la historia, sin duda al comprar un Corolla tendrás un coche para mucho rato. Volkswagen Jetta, producido desde 1979, llegó a México con el nombre de Atlantic, es sin duda uno de los autos más icónicos de la marca, quien no recuerda a esa popular frase del comercial donde decían, todo el mundo tiene un Jetta, al menos en la cabeza, el Jetta fue el sedán aspiracional por excelencia de muchas generaciones, sobre todo en los 90 y a inicio del nuevo milenio, aunque con el paso del tiempo y en los últimos años su competencia lo ha ido dejando atrás, pero su actual versión parece querer regresarle a aquellas viejas glorias. En México, cuando la sexta generación recuperó el nombre del Jetta, la cuarta continuó a la venta hasta el 2014 con el nombre de clásico, esto nos habla de la popularidad de esa generación, que es la que más recomendamos, venía con varias motorizaciones de 4 cilindros, una de 2 litros y 115 caballos de fuerza, otra con un motor de 1.8 litros turbo de 150 caballos de fuerza y por supuesto el famoso BR6 de 2.8 litros que en un inicio entregaba 174 caballos de fuerza y aunque tenía buena potencia nunca fue lo más destacado. En cuanto a comodidad, si era de lo mejor de su época, con gran espacio para los ocupantes, eso sí, la versión de entrada tenía materiales interiores tirándole más hacia lo duradero que hacia el refinamiento. El Jetta debe su fama, su durabilidad, sus costos de reparación baratos, piezas fáciles de encontrar y una confianza en el tren motriz que es difícil de igualar. Si a todo eso le agregamos que es uno de los más buscados y de los que menos depreciación tiene en el mercado de los autos usados, es sin duda una muy buena opción, porque no podemos negar que el Jetta es uno de los más populares y más duraderos autos usados. Mazda 3 Uno de los autos que más aceptación ha tenido en los últimos años es el Mazda 3, por ser un coche que falla muy pocas veces con un diseño bonito, deportivo y más aún por la calidad que nos da la marca en cada cambio de generación. En el 2008 Mazda debutó la generación desde la cual recomendamos, con un exterior rediseñado luciendo más deportivo y moderno. Se ofrecieron dos motorizaciones, el 2 litros, 4 cilindros, 133 caballos de fuerza ofrecido en la generación pasada y un nuevo de 2.5 litros, 4 cilindros y 188 caballos de fuerza compartido con la segunda generación del Mazda 6. Un Mazda 3 2010 con motor 2.5 litros y transmisión manual de 6 velocidades aceleraba de 0 a 100 en 9 segundos, algo muy destacado para la época. El interior siempre ha denotado calidad y con el paso del tiempo eso ha ido mejorando. El nivel de equipamiento de la versión Grand Touring añadía asientos de piel, asientos de conductor con ajustes eléctricos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, aire acondicionado automático de doble zona y faros bisenón activos con la dirección. Todo esto como equipamiento estándar, el Mazda 3 es un auto resistente a duradero, en un diseño deportivo que aún llama la atención. Son autos que han envejecido de buena forma. Si quieres adquirir un modelo de estos, sabrás que hiciste una buena elección, por su manejo y porque muy raras veces te dejará medio camino. Mitsubishi Lancer. El Lancer fue producido desde 1973 hasta el 2016. Se trata de uno de los autosedanes más exitosos de la historia, por sus características de durabilidad, diseño atractivo y su magnífico palmariz en el mundo de los rallies, siendo uno de los más ganadores de dichos mundiales, gozando de una gran popularidad y aceptación en el mundo entero, sobre todo la versión Evolution, la cual tiene un performance totalmente deportivo, incluso apareciendo en alguna de las películas de Rápido y Furioso, siendo objeto de culto en muchos países, por su soberbia mecánica de fama mundial. Existen 8 generaciones de Lancer, nosotros te recomendamos la última generación, la cual tenía motores de 4 cilindros, 2 litros y 148 caballos de fuerza, o uno de 2.4 litros y 168 caballos de fuerza, mientras las versiones deportivas llevaban un 4 cilindros de 2 litros turbo cargado, que desarrollaba nada más y menos que 240 caballos de fuerza en la versión Ralliant y 280 caballos de fuerza en la versión Evolution. Por supuesto su manejo es muy bueno, deportivo, pero también puede convivir muy bien en el tránsito citadino, además incluía una seguridad destacada sobre su competencia. Para esos años ya traía 7 bolsas de aire, ABS, EBD y control electrónico de estabilidad. Tenía buen equipo en las versiones tope, con controles de audio al volante y una pantalla de 6 pulgadas, además de luces de xenón. Es un auto que a pesar de que ya no es fabricado como producto nuevo, sigue siendo muy buscado en el mercado de los usados, por sus capacidades tanto de equipo, seguridad, manejo deportivo, que es donde verdaderamente destaca. El Volkswagen Golf. El Golf es otro de los coches icónicos de la marca alemana, fabricado desde 1974, también es uno de los más longevos y uno de los más vendidos en la historia, con más de 30 millones de unidades. Todo eso tiene su razón de ser, pues es sinónimo de durabilidad, resistencia y en algunas versiones como es la GTI de deportivismo puro. Es un auto sumamente querido porque se le pueden hacer modificaciones para darle un aspecto más deportivo. Se vendía en versiones hatchback de 3 y 5 puertas, lo recomendamos desde la cuarta generación, aunque todas las versiones hasta la fecha son sinónimo de durabilidad. En México llevaba un motor 2 litros, 115 caballos de fuerza o la versión GTI con motor de 4 cilindros, 1.8 litros, turbo y 150 caballos de fuerza. Un manejo simplemente destacado con capacidades realmente deportivas, lo que le ayudó a forjar un verdadero clásico. El Golf cuarta generación marcó pautas en la calidad de ensamblado y materiales, así como por la incorporación de niveles de equipamiento superiores a los de la competencia, igualando en ocasiones el nivel de acabados de un Audi A3, hechos que consolidaron al Golf como una referencia del segmento y el automóvil más vendido de su categoría en los mercados europeos. Existieron algunos equipos opcionales a destacar como faros delanteros de xenón o los asientos borrados en piel, además de tener buena calidad de ensamble, no tener fallas mecánicas importantes. El Golf es uno de los autos que menos se deprecian, de hecho son mucho más caros que otros de su mismo año y son de los más buscados en el mercado de los autos usados. Honda Civic, uno de los autos más confiables y duraderos en todos los aspectos es el Civic, es uno de los coches mejor construidos de toda la industria, con una calidad de ensamble, equipamiento y un manejo destacado, no podía quedar fuera de esta lista. El Civic se ha ganado su lugar por el rendimiento y la deportividad, con un diseño revolucionario en las tres últimas generaciones, alejado de lo que ya se conocía de los Civics pasados. La octava generación presentó un diseño aerodinámico, recomendamos la octava y la novena generación por los precios y prestaciones. Esta nave consta de tres motores a gasolina para diferentes mercados, uno cuatro cilindros 1.4 litros 100 caballos de fuerza, otro 1.8 litros 140 caballos de fuerza y otro de 2 litros y 201 caballos de fuerza, con caja manual o una CBT. Con cualquiera de estas configuraciones su manejo era excelente, confortable pero con tintes deportivos, con reacciones buenas para la ciudad y carretera. El interior era futurista en su época, la consola central estaba enfocada al conductor, tenía pantalla de 5 pulgadas con bluetooth, sensores de estacionamiento, volante multifuncional y hasta cámara de reversa para la versión más tope. En seguridad cumplía bien con seis bolsas de aire, además de sistemas de seguridad como los frenos de disco con ABS y una buena estructura. El Civic se ha caracterizado por la gran confianza del tren motriz, sufre pocos desperfectos, tiene una duración digna de llamar la atención, además de ser un coche muy destacado en el mercado de los autos usados. Su depreciación es muy poca porque es bien sabido que es un auto demasiado confiable en todos los sentidos. ¿Cómo vieron los autos de esta lista? ¿Han tenido alguno de estos o saben de algún otro usado que salga muy bueno? ¿Cuál ha sido su experiencia? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, ojalá les haya gustado y sobre todo servido este video. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, regalanos un like, suscríbete y no dejes de compartir nuestros videos. Mucha fuerza en estos días difíciles banda, nos vemos en la próxima, saludos.